¡Gracias! 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 ¡Invito un arma afrontada me acelerará contra ti! ¡Gracias! ¡Señor! 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 ¡Aleluya! ¡Señor! 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 ¡Aleluya! Gloria es el que vive, la que se reina, gloria es el que vive en las alturas Gloria es el que vive, la que se reina, gloria es el que vive en las alturas Señor, 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 Aleluya Señor, 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 Aleluya No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, ni en el cielo, ni en la tierra No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, ni en el cielo, ni en la tierra No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, ni en el cielo, ni en la tierra No hay nadie como tú, ni en el cielo, ni en el cielo, ni en el cielo, ni en el cielo, ni en la tierra La gloria del Señor está en este lugar La gloria del Señor está en este lugar La gloria del Señor está en este lugar Está aquí La gloria del Señor está en este lugar La gloria del Señor está en este lugar Está aquí Señor, 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 Aleluya Señor, 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 Aleluya 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 Gloria a nuestro Dios Aleluya Gloria a tu nombre Jesús Toda la alabanza sea el que vive, toda la alabanza sea para él Toda la alabanza sea el que vive, toda la alabanza sea para él La luz me liberó, me transformó, vivo por él, para él La luz me liberó, me transformó, vivo por él, para él Toda la alabanza sea el que vive, toda la alabanza sea para él Toda la alabanza sea el que vive, toda la alabanza sea para él Toda la alabanza sea el que vive, toda la alabanza sea para él Toda la alabanza sea el que vive, toda la alabanza sea para él Adoremos a Cristo, el rey Adoremos a Cristo, el rey Toda la alabanza sea para él Adoremos a Cristo, el rey Toda la alabanza sea para él Adoremos a Cristo, el rey Toda la alabanza sea para él Adoremos a Cristo, el rey Toda la alabanza sea para él Adoremos a Cristo, el rey Toda la alabanza sea para él Adoremos a Cristo, el rey Toda la alabanza sea para él Adoremos a Cristo, el rey 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 Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad para adorar Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Gloria a tu nombre Jesús, aleluya Seguimos, seguimos, seguimos Vamos a darle la gloria Yo te daré la gloria y la honra Yo te daré la gloria y la honra Yo te daré la gloria y la honra Señor solo aquí Yo te daré la gloria y la honra Yo te daré la gloria y la honra Yo te daré la gloria y la honra Solo aquí Levanta tus manos tía Yo te daré la gloria y la honra Yo te daré la gloria, corrente te da gloria, Señor solo a ti Yo te daré la gloria, y la honra, solo a ti Yo te daré la gloria, y la honra, solo a ti Bajo mis pies, satanás el can Bajo mis pies, satanás el can Bajo mis pies, bajo mis pies, satanás el can Bajo mis pies, bajo mis pies, satanás el can Yo he venido a adorarle, a adorarle, a adorarle Hemos venido a adorarle, a adorarle, a adorarle Hemos venido a adorarle, a adorarle, a adorarle Hemos venido a adorarle, a adorarle Hemos venido a adorarle, a adorarle, a adorarle ¡Abre tu boca! ¡Levanta tus manos! ¡Quién es! ¡Que ha venido a adorarle! ¡Aleluya! ¡Gracias Espíritu Santo, mi Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Cuántos le aplauden a su Dios! ¡Los que han venido a adorarle! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Él que vive! ¡Aleluya! ¡Este aplauso es para Él! ¡Solamente Él lo merece! ¡Por los méritos que Él tiene! ¡Él nos ha hecho libres! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Buenos! ¡Buenos Dios! ¡Tomen asiento, por favor!